Con bolsas de plástico como ropa protectora para combatir al COVID-19 es como trabajan empleados de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los médicos, enfermeras y personal técnico del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del INSS tratan de protegerse de esta forma de contagios que ocasionan a la fecha una ausencia de 45% del personal de áreas prioritarias como urgencias y terapia intensiva. Mencionaron que aunque no es una clínica COVID, todos los días llegan heridos y lesionados que son atendidos sin que cuenten con un equipo de protección y por la falta de este se suma a casi un centenar del personal contagiado. Denunciaron que han dirigido un sinnúmero de oficios al director del hospital en el que piden dotación de cubrebocas N95, los cuales no reciben porque es un hospital para pacientes con COVID. Para Abacom, Javier Domínguez. Gracias. 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 Gracias.